¡Prono a Belén, montañero amigo! En la nieve mente ha nacido el niño. Su tienda es el aire, su con altos millos. Su suelda mañana calumbra los picos. ¿Dónde nació Dios para el mar de oliva? ¡Vamos a Belén, montañero amigo! Por la senda blanca del mirar más limpio. Sube hasta la tarde, ángel perequino. Sube por tu beso hasta el infinito. Dios es tu mochila, tal vez ha nacido. Mi paso le canta hoy un bienzico. Para nosotros, hoy es el momento de ir en búsqueda de Jesús. Que en su inmenso amor dio todo. Ojalá podamos sentir y vivir el verdadero Espíritu de la Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!